Vente conmigo a vivir En un río lleno de rosas y a mil Vente conmigo a vivir En un río lleno de rosas y a mil Vente conmigo a vivir En un río lleno de rosas y a mil Ayer hubo un sueño Yo no quise despertar Yo me vi en un patio cualquiera Con barcones, con calichas y escaleras quebradas De barandas, cubiertas de enredaderas Los porcones de madera y un olor a humedad Una mujer vieja sentada En una mecedora que apenas balancea Una mesa y una cinita de nea Unos años de guerra y alquilla Un aranco y en el centro y el sentido de Andalucía Vente conmigo a vivir Vente conmigo a vivir En un río lleno de rosas y a mil Vente conmigo a vivir En un río lleno de rosas y a mil Tierra de grandes poetas Pero a ver quién me discute que siendo Andalucía Nunca ha escrito una letra ¡Ale! ¡Qué no se ha imprenao de sal! Si entre montes, valle y mare Tenemos pa' regalar ¡Aquí va! En un parque solitario Con la luna por testigo Soñando enamorao Golondrina que anida en el Tejado Una fuente donde se llena en los mar Caballo, guitarra, vingar Y el sentido Andalucía Andalucía ¡Madrid, Madrid, Madrid! Vente contigo a vivir En una chaza en un río llena de rosas y a mí Vente contigo a vivir En una chaza en un río llena de rosas y a mí Vente contigo a vivir En una chaza en un río llena de rosas y a mí Vente contigo a vivir En una chaza en un río llena de rosas y a mí